Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del profeta Oseas Capítulo 10 Israel era una viña frondosa que daba abundante fruto pero cuanto más se multiplicaban sus frutos más se multiplicaban sus altares paganos cuanto más rico era el país más ricos fueron sus monumentos a los ídolos su corazón está dividido y van a pagar sus culpas el Señor derribará sus altares y demolerá sus monumentos pero ellos dicen no tenemos rey pero si no temen al Señor ¿qué podrá hacer por ellos el rey? Samaria y su becerro desaparecerán como espuma sobre el agua todos los santuarios de los ídolos serán destruidos y sobre sus altares crecerán espinas y cardos porque la idolatría ha sido el pecado de Israel entonces gritarán a los montes cúbrannos y a las colinas sepúltennos siembren justicia y cosecharán misericordia preparen sus tierras para la siembra pues ya es tiempo de buscar al Señor para que venga y llueva la salvación sobre ustedes palabra de Dios te alabamos Señor ¡Hombre de Dios! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.